Bidi Bidi Bambá Bidi 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 Bambá Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas por supuesto a este su canal, a esta su casita y es que el día de hoy al ritmo de Selena, lamentablemente ustedes no van a poder escuchar mientras yo les pongo la cosita y yo voy a estar por ahí moviendo el botecito siempre he dicho en Instagram que yo daría lo que fuera deseo con todo mi corazón que YouTube nos dejara ponerles la música a ustedes sin derecho de autor para que ustedes disfrutaran créenme que yo sería, si a mí me dejaran poner música en los videos yo sería como la radio que suena ahí en Honduras no sé si todavía suena, para las que son catrachas y es musiquera, su mejor compañera ese sería mi logo, yo sería su musiquera, su mejor compañera todas las tardes al ritmo de la música, pero no se puede vamos a utilizar música, obviamente que también nosotros compramos porque la música que suena en los videos también tenemos que comprarla, pero la otra no podemos y el día de hoy vamos a transformar este pequeño espacio le vamos a dar vida vamos a combinar nuestra sala, nuestro comedor con la cocina yo lo que voy a poner aquí son dos detalles tres detalles nada más me voy a concentrar en el área del café para mí el rojo es un color hermoso pero a mí me empalaga muy rápido es un color que ya después de que pasen unos días yo ya no lo quiero ver porque siento que me asfixia, me empalaga tanto entonces voy a colocar bien poquito rojo para que mi cocina se vea en combinación nada más con la sala y el comedor si usted está lista o listo acomódese para que disfrute este video prepárese un cafecito también recuerde que siempre digo sin nada más que decir que comienza el video del día de hoy y para comenzar les voy a mostrar así rapidito lo que tengo para transformar mi cocina y mi área de café ya que no le grabé un haul detallado por aquí tenemos chicas miren estos quienes lo recuerdan para que vean como cuido las cosas hay personas que piensan que uno invierte por invertir no mi amor cuando yo invierto en algo es porque sé que lo voy a utilizar muchas veces estos fueron mis primeros canister chicas cuando hice mi primera día de café y si usted lo ve no parece que son ya tienen como cuatro años conmigo sin mentirles y lo único que hice fue que les quité el que traían porque como ya eso era como pintura ya se habían pelado y les puse estos que eran los que tenían mis gavetas de la cocina antes voy a utilizar estos que son de el dólar general estos son de Amazon pero ya son viejísimos estos solo pagué dos dólares por ellos vamos a utilizar tacitas las mismas cositas que ya teníamos miren por aquí esto es así pero metí esta velita aquí adentro para que se vea más bonita aquí el cosita de guardar el café estos que miren lo hemos utilizado bien poco porque algunas veces es que lo utilizo porque uso la leche y miren por aquí tenemos esto ay mi madre que tolle y por aquí esto por aquí esto esto es más que todo como para decoración para darle ese toquecito romántico por aquí tengo lo que son las tazas miren esta me la regalaron para navidad mi amiga Raquel muchas gracias mi amiga miren bien combinadita ya ya sabía esta taza es vieja es del año de Matusalén y tiene ya saben añales conmigo también está bonita así la guardo esta es nuestra nueva adquisición que compramos en un blog y esta también del año de allá de los dinosaurios miren esta también dice One Hot Mama una mamá caliente vamos a utilizar galletitas y todo ese relajo que usted ve ahí todo eso lo vamos a poner en el área del café esto nada más va para lo que es aquí los gabinetes estas son de Dollar Tree estas son de Marshall mis balances en color rosadito que son del año pasado servilletitas miren chocolatito por supuesto y esto es todo chicas este cuadrito también miren que me lo encontré ahí a saber cuántos años llevaba guardado y me lo encontré lo voy a colocar hoy me voy a concentrar primero en el área del café porque es donde más cositas vamos a poner voy a ir colocando las cositas les voy a dejar con música para que puedan disfrutarlo voy a colocar estas rositas que son las que vienen con mis individuales que tengo en el comedor son de Amazon las pueden encontrar en mi tienda de Amazon vienen 8 de estos chiquitos y 8 de los grandes yo le di los otros 4 a mi hermana así que voy a colocar estos y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es que diario nosotras con Camilita, bueno Camila solo cuando hace algún cafecito frío lo utiliza y como yo siempre tomo la otra leche que ya trae azúcar, entonces lo utilizo muy muy poco. Voy a colocar en esta parte de aquí mis cucharitas, voy a poner este y en la pasita que compramos de corazón aquí voy a poner estas cucharas porque créanme que estas son las que más utilizo. Y nuestra taza que compramos en Marsha, esta la vamos a dejar aquí. Y eso es todo lo que voy a colocar en la parte de abajo. Esta área de aquí es un poco difícil grabar la parte de arriba chicas pero voy a tratar, miren aquí voy a colocar mis tres botecitos. El del café, el del azúcar y el té. Nada más esto porque no quiero que se vea tan saturado en la parte de arriba. Estos les voy a estar colocando, ya saben que en mi casa no somos de muchas golosinas que se digan, ni Camilita ni yo, pero le vamos a poner los marmelos que compramos de corazón para que se vean bonitos. Vamos a comernos uno ya de perdida y miren, así se ve y al otro le vamos a poner esta galletita que son las favoritas de Camilita. Son unas galletitas de animalitos que por cierto saben deliciosas. No es por nada pero están, yo creo que esto si me lo voy a comer yo. Saben como a, como si tuviera limón. Están como aciditos o estarán vencidos, vengan a chequear porque, de verdad saben como aciditos chicas, se los prometo. No, estos deben ser hasta en el 2024. Como yo dije porque uno nunca sabe. Vamos a continuar. Y esto lo voy a colocar aquí en la segunda repisita. La ventaja que estas repisas ustedes las pueden mover, esta también la encuentran en Amazon y está bien barata. Váyanse ahí donde dicen muebles que tengo en mi sala o en mis favoritos y ahí la encuentran y está bonita. Estas tablitas ustedes las pueden dejar de dos. Esta tiene que ir más abajo pero no quiero que mis botes queden como que muy ahí, muy, muy, muy pegaditos. Entonces por eso la moví y vamos a colocar este aquí. Y esta cajita que compramos en el Dollar Tree la voy a colocar aquí. Lo último va a ser nuestro letrerito. Miren lo estuve pintando en dorado, recuerdan que es negro y estaba en el Family Dollar por 3 dólares y nuestras florecitas que no pueden faltar, nuestro toque femenino. Y esto es todo lo que yo voy a estar colocando en mi área de cama. Las mantitas que les mostré chicas las voy a colocar aquí porque este mueble que también es de Amazon, ahí lo pueden encontrar, trae este. Y miren que es para que ustedes puedan guindar ahí tenedores, cucharones, trae estas cosas pero yo no las utilizo. Pero le voy a poner de este lado las mantitas estas. Miren esa dice love y esto que no entra. Y en las otras lo que tienen son unas rositas. Entonces lo voy a dejar así para que se vea bonito. Lo próximo que vamos a hacer es cambiar nuestro balance, el que tenemos ahí, ese verde, por estos rosaditos, rosaditos con dorado. Voy a colocar dos en esta ocasión porque tengo varios. Los voy a poner y ahorita les muestro cómo se ve. Y así quedaron los dos balances. Los puse en color rosa porque como les mencioné pues no quiero tanto rojo en lo que es la cocina. En esta parte de aquí chicas, en esta que les voy a mostrar aquí, solo voy a colocar mi freidora de aire porque esa sí que la necesito a cada rato. Y mi bounty, miren que este rollo es tan grande que no cabe ahí, pero como quiera yo lo voy utilizando. Ya que le saqué un poquito, ya queda perfectamente. En la área de aquí voy a colocar este plato. Miren, este es de marcha. Últimamente no ando poniendo bandejas aquí porque se me hace muy difícil e incluso unas... Este me dañó por el agua, quieran o no, pues el agua salpica. Y miren, para darle el toquecito rojo, vamos a poner nuestro ginger. Y voy a colocar este que me lo regaló. Este me lo regaló Isa y este ahora me lo regaló mi amiga Carmen. Este es para darle olor a la cocina. Y vamos también a poner unos chocolatitos para embusarnos Navidad. Unos chocolatitos. Voy a colocar unos chocolatitos de corazón. Para que de vez en cuando si se me antoja algo dulce, pues sé que tengo donde agarrar. Y miren, trae su propia tapadera. Y eso es todo por el día de hoy en cuanto a esa área. Utilizaremos este en color rojo para poner aquí nuestro cucharón cuando estemos cocinando. En estas dos puertas de aquí de mi gabinete siempre me gusta colocar dos mantitas de estas. Porque para secarme las manos o para cualquier cosita. Me gusta también porque se ven bien bonitas como decoración. Y las últimas son estas de corazoncitos de la tienda de Marsha. Estas son las que son, que le van a dar el toquecito de San Valentín a la cocina. Las compré dos iguales. A veces vienen una blanca y una de corazones. Pero estas que yo elegí venían las dos iguales. Lo que es aquí en la barrita no coloqué nada. Tengo mi frutero vacío porque no he ido al supermercado a comprar. Entonces ese lo voy a llenar el día de mañana. Y aquí no coloqué nada porque este es el área donde nosotras comemos. Entonces nada más deje las sirvilletitas de corazón. Y lo último que yo voy a hacer es colocar la alfombra. Recuerdan que en otoño estuvimos utilizando el color vino. Guardé lo que es la alfombra. Y hoy la vamos a volver a utilizar. Les voy a mostrar cómo quedó todo ya organizado. Y cómo se ve todo bien hermoso. Porque se ve todo bien hermoso. Te voy a mostrar cómo quedó todo el mejor vino. Gracias por ver el video 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 Y este fue el resultado De verdad que quedé muy complacida Y muy contenta Lo amé Lo amé, lo amé, lo amé Definitivamente creo que Ya voy a decorar siempre para San Valentín Es mi primera vez Yo no había colocado estos colores nunca Y realmente estoy fascinada Estoy enamorada de mi rinconcito Otra vez con las mismas tacitas Solo dos nuevas Y lo demás lo reutilizamos Pero esa es la idea Reutilizar lo que ya tenemos Y agregar dos que tres detallitos nuevos Pues para sentir que está estrenando Porque si no pues como que no Gracias a todas por su apoyo Y a todas les mando un abrazo No olviden suscribirse Compartir, comentar Compartan este video Para que se motiven A otras personas Así como ustedes También se motivan Sirvan ustedes de motivación Para otras Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Feliz tarde, noche, mañana, mediodía A la hora que me haya visto Gracias por su vista Y gracias por su apoyo Un beso Papá Dios me las bendiga Hasta pronto